¿Qué onda gente? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video de Comentando Rankedcitas Hoy les traemos un pedido especial de Memphis ¡Suscríbete a Memphis! Que pidió que veamos partiditas de Daigo Umehara, Daigo The Beast, la bestia Daigo Que, como verán ahora en pantalla, está usando, o estuvo usando al menos, Jamie por un rato Así que vamos a disfrutar de un poquito de Jamie, a ver si tiene el Outfit 3 o cuál Outfit 2 No, no es el Outfit 3 Entonces tenemos Daigo contra Satan Encima tiene el Training Ground con la música de Training Así que, momento de relajar Bueno, mi piña Arrancó rapidito, ya tiene 3 bebidas, enojito ¡Uh! El culazo que pega, el headbutt que pega Probablemente buscando el perfect parry, pero no encontrándolo ¡Ey! ¡Ey! Perfecto Una presión, buen parry Al Drive Impact Buscando presionar con los Rekas ¡Buen counter hit! Y convierte, sí señor ¡Uh! El Jimmy que conecta Buena conexión con el sweep Y ahora Está En 4 bebidas Mirá cómo se mueve, mirá cómo se mueve Es el movimiento de Daigo ¡No! Eso es re punch Counter Buen cara Cancel Con el Command Grab Con el culazo ¡Uy! Eso no pegó Eso es counter hit Puede ser Super No No Super ¡Uh! Ese Drive Rush fue rapidísimo Salva una ronda Interesante El Jimmy que está un poquito buffeado Ahí está Eso es lo que buscaba Perfect parry Y aprovecha para tomar 2 bebidas Buena Técnica Buena decisión Ya tiene 2 bebidas Otro perfect parry Y ahora 4 bebidas ¡Logrará! Mirá vos De 2 perfect parry Te metió las 4 bebidas Y ahora Backthrow Lo va a tratar de llevar a la esquina Buen aire Aire Así hay que hacer Contra el culazo Busca otra vez El Command Grab Y había un DP Una conversión El Command Grab Ahora de par de Daigo A level 3 Pero no Fue Timeado Correctamente Y ahora se puede Venir la presión No Busca el draw No lo consigue Buen punish Y un EXDP Bueno Es bastante Escrambólico Digamos Un Jamie vs Este Si un Jamie vs Onda Pero estoy atento Pausé Pausé la grabación Te echamos Te echamos Acá Al mazo de entrada Y 2 bebidas Encima como no tiene Fireball onda Tiene muy poco Para hacerle challenge A la bebida De Jamie Que otra vez Conecta un Perfect Parry Y entonces Gracias a esa Heavy Kick Tiene 4 bebidas 4 bebidas Buen aire Aire Si señor Ey ey Otra vez El Slow Que está conectando Mucho Se va Para atrás No hay Antiaéreo Y otra vez Busca el Command Grab Satan Buscando demasiado Ese Command Grab No lo está consiguiendo Buen antiaéreo Counter Hit No hay conversión Hay un throw Sencillo Daigo Dominando A este Honda Y sigue tomando No tiene fin Esa bebida Increíble No Tenía un Whispunish Ahí Pero No Continuación Drag Rush Throw Y bebida Ese es el buff Del nuevo Parche Que ahora puede tomar Después de Meter un throw Arry Si señor Uff Conversión Antiaéreo De parte de Daigo Que Está respondiendo Bien a las opciones De Honda Unlow Pero estaba muy lejos Para convertir Sweep Y Command Grab En Wake Up Si señor Y ahora está Un golpe Va con el Cabezazo cortito Pero no hubo Throw No hubo nada Está esperando De kick Buen Counter Hit Y cabezazo Muy bien Por parte de Satan Dejó de echar los huevos Dejó de tratar De hacer Comand Grab En todas las strings Prácticamente Y Consiguió Buscar Throw De bebida Para Daigo Buen antiaéreo Con la Heavy Punch Y un EXDP Y un EXDP De Daigo Para asegurarse Otra bebida Uff Esa sweep Está Bien espaciada Era segura A la presión Epa Ese parry Se pone en Burnout Y ahora Comienza la fiesta De onda Cuando estás en Burnout Busca el Comand Grab Otra vez Seiten Como le está gustando El Comand Grab No hubo punish De Daigo Por suerte Para él Pero está buscando Mucho ese Comand Grab Buen salto Heavy Punch Y Level 3 Crudo De Daigo Ejeje No No Pero Seiten ¿Qué pasa? Todavía no hemos visto Ni siquiera un solo Super De Seiten Ahí está Seiten Había que Había que llamarlo Level 3 Directo Y Así como así Tenemos Game 3 Ojito Es un Ritmo Bastante Bastante Lento Obviamente Estos matches Bastante Tranquilito Dos personajes Que también Son Digamos Son lentos Jamie Quiere buscar Sus bebidas Este Quiere buscar Conseguir sus bebidas Activar Sus Sus Movimientos Y Y onda Que es Cabezazo Y culazo Y bien Gracias No 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 hay mucho más O Aire a aire No Perfect Parry Otra vez El grab Al piso Daigo está A nada Del burnout Aprovechando para tomar Y lo dejaron tomar Nomás Ey 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 Throw Toma para cargar Esa barra de drive Muy bien Toma no Para seguir cargando Esa barra de drive Recordemos que le da Básicamente un cuadradito De drive El tomar Otra vez toma Ve Ahí está Un cuadradito Y se llenó La barra de drive Estuvo al Por del burnout Y por tomar Nomás Quedó Perfecto Otra vez Uff No fue castigado Eso sí Fue castigado Ey 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 Vamos a la esquina Bújalo Buen save jump Que no muerde Daigo Se queda esperando Buen counter hit La presión De onda Está siendo buena En la esquina No lo deja salir Se puede venir El grab No hay grab Hay un low forward De Daigo Bien por Daigo La paciencia Encontró algo Y está A un hit Ese onda Que no haga el culazo Porque se va a comer Un aire aire Y se come un low forward Otra vez Creo que La combinación De onda Versus Jamie Con Encima la música Tranquilita Que está tocando Este No Como que va muy Parece que En cara más lenta Street Fighter Muy palmazo Eso asegura otra bebida Y encima Consigue Punish counter Después No Está acercado Y se come un grab Otra vez Busca el command Grab Satan Tan sediento De ese grab Y ahora Daigo Con los throw loops No hay throw loops Cuidado Antiaéreo Esto puede doler Critical art No hay Critical art Back throw Vamos cercano a la esquina Y el EXDP Si señor Estaba cantado Que se hacía drag Hose cancel Se venía el EXDP Daigo Resuelve El matchup De onda Le costó ese game Dos Pero bueno A ver si vamos Un poquito Un personaje Que se muevan Un poquito más Y que mejor Que Kimberly Para poner Un poquito De Velocidad En los matches Otra vez El training ground Pero flaco Elijan Un nivel Que valga la pena Bueno Tenemos Kimberly He dicho Si de paso Usa el color Que yo suelo usar Con Kimberly Bueno La bajo Bien Un punch En el aire Que bueno Para baitear Antiaéreos Tenemos throw loops Saltito simple Cancela No hay antiaéreo Pero Hay interrupción Busca el rat Esa like Que conectó Ahí Un encounter Medio raro Y ahora El que está En situación De throw loops Era Kimberly Que tiene un nombre En japonés Que yo no sé japonés Buena conversión Anticross A buen Overhead Que con esta Busca el mixup Con el Tatsu Encuentra un low Y Está a nada Cuidado Daigo Saltó el throw Pero Eso lo dejó Abierto A un Antiaéreo Ahora sí Esto de Kimberly Ahí se prende En la esquina Tic 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 Te mixea Bueno Otra vez Presión Con el EX Tatsu En el aire Cancel al run Con el meaty Heavy Daigo Mordió Y ahora Tenemos Banger Música Maestro Dice Kimberly Se bugea Level 3 Cypher No Falló el meaty El crouching Headpunch Olé Buena interrupción De Daigo Y Drag Impa Que está apretando Botones Kimberly Como suelen Hacer las Kimberly Va por el save jump No lo consigue No Ahora está en la esquina Buena Abajo Ding Wow Falló El DP De Daigo Y Kimberly Se lleva El game 1 Y vamos a ver El game Número 2 Seguimos En el training room Estamos Prisioneros Del training room Pero aunque sea Tenemos música De Jaime El drag rush No lo consigue Y un EX DP De Daigo Enseguida Daigo es muy defensivo Con el Jaime No Como que le gusta Hacer el DP Le gusta jugar Full screen Tratar de conseguir Esas bebidas No presionar Demasiado La conversión Saltó bien Daigo Para salir Del potencial De la esquina Otra vez Cambian de lugares Buen Dp Entenario Y dos bebidas No El saltito Ese Kimberly No estaba bien Espaciado Muy castigado Y ahora está En la esquina Kimberly Que no tiene Nada defensivo Pero el saltito Abajo Medio punch Lo está salvando Mucho Buena conexión Con el Tatsu Trae Rush cancel Busca presionar Con el teléfono Y se como un DP Palmazo Y ahora tiene 4 bebidas Como le gusta Saltar Buen Tatsu Perfecto Techeo Y salto Neutro Como Como salta Esta Kimberly Está todo el tiempo En el aire Ah Está Pim 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 Saltando De nuevo Run Esto es bien Random Así se juega Kimberly Y al que no le gusta Una lástima Buen Tenseo Para salir de Potencial mixup Ay Esto pegó Punish counter Ey Ey Buen Jimmy Pero no hubo Intento de Tech De parte de Kimberly Buen aire Aire Sí señor Vamos Descargando Las opciones Para hacer contra Kimberly Busca el EX Teleport No lo consigue Y pide Daigo Que no te va a dejar Presionar nunca Increíble En Burnout Kimberly Cuidado Uhhh Eso feo Full counter Y sí Confirmamos Directo al level 3 Me saco el Burnout De encima Me buceo Me pongo En situación De ganar la partida Ahí está Y salió El Burnout Busca el aire Aire No lo consigue Daigo Está en 4 Bebidas Ahora Daigo Tenemos Banger Están los dos A un toque Buen EX Tatsu Pone una latita De lejos Busca el slide Saltando Para todos lados Daigo No quiere saber Nada con Kimberly No deja de saltar Miralo Comió un conejo Y comió Counter Hit ¿Qué le pasó a Daigo? Estaba nervioso Salto Saltito Saltote Parecía Estaba jugando LOL Y perdió Perdió Daigo Así nomás Así nomás Kimberly Se lleva Ese set Y ahora Tenemos un Ken Y otra De Training Room Hoy es día De Training Claramente ¿Para qué Tener otro Stage Si podemos jugar En el Training Room Todo el día Bueno Ya veo que La configuración Es mía Y por alguna razón Se me cambió Uy Esa sweep Está muy mal Espaciada Un punish Bueno Diario ¿Bough control? No Una presión Con los jabs Cortito Bueno El Jimmy Hey hey Toma bebida Challenge De parte del Ken No EXVP Pero como le gusta Daigo el EXVP Y ahora Side switch De Ken Cuidado Hay presión Sí señor Hurra Salto Hay Antiaéreo Con la crouching Eso es Recontra Negativo No va a ser una sweep La en diario Hadouken Hadouken Oh El movimiento Que pasa por debajo De la Fireball Fue al Daigo Buena reacción De Daigo Para pasar por debajo De esa Fireball Bien No Tradean un poquito Y un low forward Que conecta No Eso había pegado No hubo conversión Pero hubo Throw Que lo deja Tomar una bebida Buena low forward El clásico De Street Fighter 6 Low forward Dry rush Ojalá Heavy kick Buena spacing Throw Ah La Daigo Que conecta Muy bien Y se levanta Ya viendo No hay respeto Y se come una sweep Y estás en la esquina Ken Que vas a hacer Para cuando el DP No Low forward Hey Bueno Jump Bueno Jump El EX Shinrai Había conectado Pero no hubo conversión Se acerca Buscaba al Throw Si claramente Cuando se te acercan Así Lo más probable Es que venga el Throw Hay antinario Si Crosscut No Low forward No hay level 3 No hay super Y va por el overhead Daigo Daigo Querido Ahí es donde tienes Que usar el DP Tanto que le gusta el DP Daigo No lo usó Y ahora nos vamos A ronda final Low forward Recas Tenemos una bebida Hadouken No Llegó eso Hey 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 Otra bebida Si señor Dos bebidas Para Jamie Ahora si tiene el movimiento Anti fireball Busca el Throw Este Echido Lo está llevando A la esquina Con el Futsis Hello forward Trató de salir Daigo Y salió nomás Un poquito de terreno Y eso es crush Si señor Eso es crush Y se viene la level 3 No hay level 3 Hay presión Hay techeo Y hay web punish Daigo Que está a punto de meterla a level 3 Si señor Ahí está la level 3 Y si no mata No importa Porque tiene follow up Con el palmazo Lo dicho Jamie Daigo Buena decisión Ahí en la esquina Atento A techear O adivinar El posible Tech Con lo justo Daigo Que lo estaban llevando Caminando Nomás Lo estaban llevando A la esquina Pero muy buen Wispunish Le permite ganar Palmazo Entra EX palm Le permite meter Dos bebidas Ya arranca bien Daigo Throw Sweep Dos botones Con buena presión De Ken Un throw simple Y otra bebida más Buena interrupción De Ken Throw al Parry Otro throw Outplay 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 Listo Outplay GG Go next Lo hubieras adivinado Simple Encima Dicho sea De paso Los throw loops De Ken Ahora son un poquito Más difícil Desde timear Los bien O sea No se timeen Solo Pero bueno Es una boluda Es eso Se aprende Uff Traean ahí Pero el palmazo Traean mejor Logra la segunda bebida Tiene tres Tiene tres en total Tiene tres en total Pero comió Interrupción Y ahora está de nuevo En la esquina Daigo Busca el aire A aire El Ken No lo consigue Presión con el Dragon Lash El throw No muerde No muerde Daigo Y trae Rush Sale Daigo De la esquina Y se pone Con cuatro bebidas A ver si con esto Daigo Sale No sale No sale nada Porque se come un low forward Otro low forward Simple Simple Ken Gameplay Ken Masters Todos lo conocemos Todos lo odiamos Todos lo queremos Es Ken Slow forward Drive Rush Y a otra cosa Hurra Top player Is here Top player Is here Vamos Game numero 3 Ronda final Game final No Ronda final No Game final Del videito Hoy Que es tranquilito Porque bueno Es Jamie Que me disculpen Los Jamie players Pero es tranquilito El personaje A ver Ey 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 Más si lo juega Como lo está jugando Daigo Que es muy paciente Muy defensivo He visto algunos Jamie Que son una locura Que se te mandan De jeta Todo el tiempo Este no es el caso Este es el caso De Daigo Un veterano Que Va Paciente Te está esperando Te está leyendo Ahí lo vemos Busca el save John Busca el throw Este echado Perfect parry Se come el overhead Y el throw El siguiente Clásico De Ken Busca el throw Buena conversión A ese counter Hit De jab Drive Reversal Bien puesto Ah Eso Es castigado Creo que fue Un backdash No No Falló el rango Del throw De Ken Y Daigo Castigó Muy bien Muy atento Muy atento Daigo Para castigar Y ahora Otra vez El throw Que falla Pero esta vez No hay castigo Tradean Los low forward Pueden ir throw E hizo Daigo Quiso Tichear El throw Y comió Counter Pero no hubo Conversión Uy Uy Bueno ya Urra Backdash Y nos vamos Media pantalla Otro drive reversal Daigo Empleando el drive reversal Para sacarse la presión Encima de Ken No Ese palmazo Muy mal Espaciado Buena antiaéreo Y se puede venir El stun No Todavía no No creo que quiera hacerlo Porque tiene barras Para tirar De hecho Jamie Ahí está Ahí está Bien Bien empleado En un reset Después de tener que adivinar Que Shinrai Te viene Si es el order O es el low Ahí metió el stun Cuando Daigo Ya tenía demasiadas Cosas que pensar Ahora sí Ronda final Game final Daigo contra Un Ken Creo que el nombre Es chino No estoy seguro Uy Ese punish counter Se puede venir a level 3 No hay level 3 Ahí Fin de combo Con el DP Palmazo Que conecta A la presión Este chido Y se va a full screen Otra vez Buena interrupción Del dry rush Y todavía No quiere hacer level 3 Eso pegó counter Ay 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 Espina de mil Lizame los combos Daigo Por favor Te lo pido Tener 3 barras Ey Ah Otra vez No No hubo Interrupción Del dry rush Esta vez Hay un back throw Por alguna razón Quiere jugar full screen Con Jamie Daigo Y ahí está El movimiento Por debajo De la fireball Otra vez Daigo 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 juega Jamie Como si fuera Cami Prácticamente Pero de esas Cami Que juegan A castigar Fireball Full screen Y espero Que hagas algo estúpido Ese es el gameplay De Daigo Con Jamie Bueno Ese fue Daigo Ese fue El pedido De Memphis Yo imaginaba Que Daigo Iba a estar Jugando Otra cosa Me costó Conseguirlo Daigo De hecho Está como 120 En el ranking De Japón También El ranking De Japón La mitad Es Katsunoko Que está jugando Con todos los personajes La otra mitad Es Kakeru Y hay un par más Que también tiene Como 10 personajes En 2000 puntos Este Capaz que Daigo Está jugando Otra cosa No sé Desconozco Pero Eso fue Daigo Por el día De hoy Espero que le haya gustado Si fue el pedido De Memphis Y Atentitos Que el próximo Es Playleo Es Playleo El próximo Porque Me quedé con las ganas De ver más Playleo Que había estado jugando Aquí Por eso Solo pude meter Un set De Playleo En el especial De Chun-Li Pero ahora Volvió a Chun-Li Yo quería Cubrir lo que sea De Playleo Pero volvió a Chun-Li Así que atentos Porque tenemos Chun-Li De Playleo Para el próximo video Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Toda la bola Eso ya Lo saben No se olviden de comentar Y pedir jugadores Si quieren Nos vemos